Y vamos a comenzar dándole la bienvenida a nuestra invitada de hoy, porque desde muy temprano se vino nuestra invitada, así que quiero decirle muy buenos días a Silvia Romero. Hola, ¿cómo estás Eduardo? Muchas gracias por invitarme, muy buenos días a vos, muy buenos días a tu audiencia, al operador que también cumple una función muy importante dentro de la estructura de tu programa. Muchas gracias Silvia, gracias porque hoy a la mañana decía, hoy voy a hacer un programa distinto con Silvia, un programa diferente que realmente no sea pura poesía, como digo a veces. ¿Pero por qué? Es linda la poesía, Eduardo. No, pero viste que a veces quiero aterrizarlo, ese por ahí es el objetivo. A mí me encanta la poesía, me encantan los poemas, me encantan las reflexiones, porque me ayudan a pensar, me ayudan a meditar un poquito, sobre todo, ¿sabes por qué Silvia? Porque son, como digo a veces, el espejo retrovisor de mi propia vida. Y qué bueno está poder revisarse. Y también fui descubriendo que a no todas las personas les gusta revisar su propia vida. A veces, a mí tampoco, a veces no me animo, a veces no quiero arriesgarme, a veces no quiero ver, mejor seguir andando, dale para adelante y para adelante y para adelante, pero si no veo lo que me pasó, es como que respiro, no vivo. Así que hoy vino para eso Silvia Romero, vamos a hacer algo distinto. Pero Silvia, sé que sos bastante conocida, pero hay gente que no te conoce. En mi audiencia, aquí de algo que contar, quieren saber quién es Silvia Romero. Y si pongo ahora el espejo imaginario acá, te mirás al espejo, ¿a quién ves? A una hermosa mujer. No, 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 hermosa en todo sentido, ¿no? Como muchas personas que conozco, uno siempre mira para afuera, pero como vos empezaste esta reflexión tan linda, mirarse para adentro. Mirarse para adentro también es importante. Mi nombre es Silvia Romero, soy mamá de Luisito, de Macarena. Luisito está lejos, está en Estados Unidos ya hace unos años. Ah, ¿se fue para Estados Unidos, Luisito? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tiene Luis? Ahora tiene 21 años. En realidad, él quiere que le diga a Luis, mamá, decime Luis. Ya no soy más Luisito. No, hijo, para mí siempre vas a ser Luisito y mi pororó, aunque no te guste. Macarena tiene 26, está estudiando criminalística. Qué lindo. Soy hija de don Silvio Orlando Romero. Que él sí, él sí fue una persona muy, muy conocida y muy querida, y sobre todo en el ambiente radiofónico. Un locutor que inspiró a muchas generaciones de locutores, incluso la sala de locución del Montoya, de la carrera de locución del Montoya, lleva su nombre. Valoro muchísimo eso, agradezco mucho al Montoya, que siempre lo está recordando. Soy hija de Juana, Juana Esternavas, por eso después te voy a contar qué inspiró mi mamá en mi vida. Soy hermana de Cristina, que hoy por hoy está en la Argentina, porque también estaba fuera del país, y bueno, ya vino a arraigarse en esta hermosa tierra colorada, en Misiones, y ya está en Oberá. Soy hermana de Sebastián, el más chiquito, aunque sea ya papá de cuatro hijos. Y bueno, un poco de mi historia es esa, mi historia familiar. Nacida en Misiones, crecida malcriada en Posadas, fui a la escuela Félix de Azara, y a la normal mixta. ¿Esta es la número uno? La número uno, sí, la más antigua de la ciudad. Y la secundaria, soy normalera, a la escuela normal mixta fui. Y bueno, de ahí estuve rumbeando por cosas que tienen que ver con la naturaleza, porque hice el profesorado de ciencias naturales en el Montoya, hice algo de ciencias ambientales, desarrollo local, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vos sabés que me contabas eso, Silvia, de que sos una apasionada de la naturaleza, de que la sentís muy tuya, o te sentís parte realmente? Pero ahí me contaste algo en la semana, porque charlamos el jueves, de qué pasó cuando eras chiquita, que te ibas con tu papá, me dice. Me dijiste que, a ver, trabajaba toda la semana y el fin de qué hacían. Bueno, mirá, primero, ¿cómo no ser apasionada de la naturaleza si vivimos en un lugar bendecido, como es nuestra provincia de Misiones, con el más del 52% de la biodiversidad, que hay que cuidarla, hay que cuidarla mucho? Bueno, papá era una persona que trabajaba durante toda la semana, una persona muy conocida, te digo, con sus programas de radio, tanto en el ET4 como en el ET17, llevaba a muchos lados, porque antes la radio era el boom, el medio, el medio de comunicación. Recibía cartas, postales, llamadas telefónicas, hasta de Tierra del Fuego, porque además él hacía muchas cosas que tenían que ver con el deporte, iba a relatar deporte y bueno, de ahí se hacían muchas conexiones. El tema que era una persona muy conocida. Entonces, no tenía mucha vida, mucha vida propia. Él quería salir los fines de semana con su familia y disfrutar. Y qué hacía para desconectarse, que es tan importante el tema de conectarse con uno mismo y desconectarse con el resto, nos llevaba siempre a un arroyo los fines de semana. A hacer camping, estábamos viernes, sábado, domingo, haciendo camping, y bueno, en contacto con la naturaleza. Tanto así que nosotros siempre comenzamos a nadar en un arroyo, aprendimos a nadar en un arroyo. En ese tiempo los arroyos eran caudalosos. Eran hermosos, son recuerdos de la infancia, sí, son cosas muy lindas. Me acuerdo de varios arroyos que conocimos nosotros, aprendimos a nadar en ellos, vos veías incluso los peces, la biodiversidad circundante. A mamá le gustaba mucho el tema de la botánica, otra de las cosas que también influyeron en lo que después te voy a contar. Y bueno, aprendí sin querer el nombre de casi todas las plantas de acá de la provincia, y nombre científico, porque a mamá le gustaba mucho el tema de la lectura. Y bueno, que eso también influyó en que yo me vuelque un poco a lo que es todo el tema de la naturaleza. Y cuando decís que le gustaba la lectura a tu mamá, Elia, ¿de qué origen es? Bueno, mis abuelos maternos son españoles, eran españoles. Todavía no sabemos muy bien, porque estamos en ver el tema del árbol genealógico, si eran vascos o andaluces, estamos viendo un poquitito, pero de España sí. Entonces, se crió en un colegio católico, y le inculcaron mucho el tema de la lectura. Y de ahí, bueno, Elia, eso nos inculcó a nosotros, que estamos súper, súper agradecidos que haya hecho eso por nosotros. ¿Cuándo nació tu mamá? Y bueno, mi mamá ya falleció. El emprendimiento que te voy a contar se llama La Juani, en honor a Elia. Elia falleció en pandemia. Y tenía, no sé, vos me dijiste, ponete el auricular, porque esto de la radio a veces te pone un poco emotivo. Y bueno, me dijiste que hoy era tu programa número 64. 67. 64. Ah, 67. 67. Bueno, mamá tenía 67 años cuando falleció. Así que, y hoy, 24 de junio, sería su cumpleaños. Así que, realmente, estoy muy, un poco emotiva hoy también, discúlpame por ahí, porque es una fecha muy importante para mí, y que me invites a hablar de un emprendimiento que estamos haciendo con mi hermana y que, en realidad, es honor, en honor a ella, realmente me emociona mucho. Pero sí, Silvia, vos sabés que, ¿sabés qué me emociona a mí? Me emociona saber esto, porque es lo que suele ocurrir en este programa, que hay cosas impresionantes que, había sido, nos pasan, pero por el trajín y la vorágine de lo diario, pasan desapercibidas. Y, de repente, estás hoy sentada acá, hoy, 24 de junio, y me decís ahora, mirá, mi mamá falleció con tantos años. Y es como que uno dice, ¿qué más tiene que pasar para que creas? Tal cual. ¿Qué más tiene que pasar? Y me voy diciendo para mí mismo, porque antes que vos, Silvia, estuvieron 66 personas sentadas en este lugar, compartiendo historias de vida, desde lo más profundo, historias muy, muy fuertes, en donde las otras podrían llamarle coincidencias, significaron mucho. Y esas cosas están, por eso me, no sé, me impacta, ¿viste? Quedo pensando, porque en algún momento voy a contar también yo, cómo arrancó este programa. Y por eso yo estoy tan convencido de que tengo que hacer este programa. Yo también estoy planteando, ya va a llegar el momento para poder contar mi historia, ¿no? Y, bueno, Silvia, lo que sí que ahí me decías, tu mamá hoy justamente estaría cumpliendo años, ¿no? Hoy, 24 de junio, te enseñó tanto de esto, este amor por la lectura y por la naturaleza también, tu papá llevándote al arroyo. Me contaste que tu papá, al ser tan apasionado de la radio, ¿qué hacía de chiquitito? ¿Me dijiste que se trepaba en los árboles? Bueno, mirá, mi papá vino de una familia muy humilde, de muchos hermanos. Él era el más pequeño, el menor. Bueno, se iban los hermanos a jugar al fútbol al potrero y no querían que juegue él. Entonces, él se subía a un árbol. Y, bueno, hay historias que escuché por ahí y redacciones que dicen que agarraba una latita de picadillo. Pero, en realidad, él nos dijo que era un huesito de caracú. Se subía a los árboles con un huesito de caracú a modo de micrófono y empezaba a relatar el partido que jugaban sus hermanos. Fíjate, de tan chiquito ya ese amor y esa pasión por los medios de comunicación y después lo que sería su vida futura, ¿no es cierto? En los relatos de fútbol, de boxeo, de karting, de básquet, de lo que te imagines. Porque él era muy dúctil en el tema de los relatos, cosa que realmente me llena de mucho orgullo. Y, bueno, esto de amar el medio de comunicación también uno lleva en la sangre porque si bien yo tengo formación para otras cosas que tienen que ver con el ambiente, con el desarrollo local, con otras cosas, mi pasión es la radio. Y hoy por hoy también estoy trabajando en un medio de comunicación gracias al legado de mi papá, pero es como que uno lo lleva en la sangre. Yo, por ejemplo, para mí el micrófono es lo más natural que hay. Yo estoy frente al micrófono y soy yo, soy yo. ¿Qué sentís cuando estás frente al micrófono? Muchas cosas, muchas cosas. Es como que estuviera honrando un legado muy importante que fue el de mi papá. Transmitiendo lo que soy, porque uno llega a la gente cuando la gente realmente está escuchando y está escuchándote a vos, como sos vos, Eduardo, como soy yo, Silvia, o Carmen, o la que sea. Entonces, es importante ser auténtico. Ser auténtico frente al micrófono es lo que capta a la gente. La gente capta el carisma, capta la emoción, y capta mucho el respeto. Una de las cosas que él nos inculcó muchísimo, que estás frente al micrófono, tenés que tener muchísimo respeto, muchísimo amor, porque del otro lado hay un montón de gente que te está escuchando. Y me gusta mucho la reflexión que hiciste al principio, porque eso es ser generoso y ser empático. Porque hay muchísima gente que por ahí está sufriendo esas situaciones y se ven reflejadas. Y bueno, dice, a la pucha, no estoy solo. No estoy solo, esto me está pasando a mí. Y bueno, no estoy quedando loco. Es algo que le puede pasar a cualquiera. Entonces, realmente, me encanta el estilo de tu programa. Ahora lo voy a seguir escuchando, porque realmente es importante lo que tenés para contar. Y es importante que la gente venga y cuente. Porque es una ida y vuelta. Y otras cosas que hace rato no veía y no escuchaba, yo que soy del mundo de la radio, es esa ida y vuelta que tenés con tus oyentes. Entonces, yo, por ejemplo, me acuerdo que papá los fines de semana traía una caja de cartas de la gente que escribía de puño y letra, con dibujos. En Navidad recibía tarjetitas hechas manualmente. Y bueno, realmente, ¿eso qué significa? Muchísimo amor. Muchísimo amor por parte de la gente. Y eso realmente te llena. Te llena como persona, que es lo importante. Entonces, cuando vos estás frente al micrófono, o cuando yo al menos estoy frente al micrófono, siento todas esas cosas. Toda esa vorágine de emociones que me hacen, que trate de hacer siempre un poquitito más y un poquitito mejor. Porque del otro lado hay alguien que me está escuchando y que se merece respeto, que se merece amor. Y se merece todo. Porque las personas nos merecemos todo. Y más con el mundo de hoy que vivimos. Y vos sabés que precisamente en esa sintonía, Silvia, entiendo yo, ¿no? Que si alguien se levanta a la mañana de un sábado, un sábado hermoso como este. Precioso. Que algunos podrían estar durmiendo, tranquilos. Se levanta, sintoniza la radio, está esperando escucharte. Yo no puedo, a ver, despreciar ese gesto, despreciar ese esfuerzo de esa persona que tiene muchísimo respeto y quiere escucharte. Entonces, sin ellos no existe radio, ¿no es cierto? Sin audiencia no existe nada. Pero fíjate qué importante que es justamente solamente pensar en el concepto de comunicación. Porque hoy, por ejemplo, hablamos de comunicación. Está en el tema de las redes, que también son importantísimas, ¿no es cierto? Para que vos puedas comunicarte y llegar a la persona. Pero este ida y vuelta, esta magia, como solía decir mi papá, que encontrás o que encontramos nosotros que estamos cumpliendo un rol frente al micrófono, no hay como esta magia. No hay como esta magia. Y la gente que se acostumbró a escuchar radio, no la cambia, ¿eh? No la cambia. Por eso sé que tenés esta audiencia tan maravillosa, que te sigue todos los sábados. Y por ahí está esperando que llegue el sábado para que Eduardo, o para que la persona que invita a Eduardo, Eduardo, tenga algo que contar. Es súper maravilloso. Así es, eso esperan. Así que, en ese tono, Ariel, faltan nueve minutos para las nueve de la mañana. Vamos a ir a nuestro primer tema musical de nuestra historia. Y ahí ya continuamos con Silvia Romero en Algo que Contar. Nueve de la mañana, en punto, en punto, como siempre. Qué lindo estamos aquí por Cadena Express en Algo que Contar, el programa de la radio que cuenta historias con valores. Estamos con Silvia Romero. Silvia Romero compartiendo su historia con nosotros. Es muy agradable, remontándose, ¿sí? Ella, hija, hija de Juana, Esther Navas, de origen español, de su papá Silvia Orlando Romero, muy, muy querido por mucha, mucha gente. Y, ¿cómo Silvia no va a recibir llamados? Son los famosos y llamados en el corte. A ver, Silvia, contame, ¿quién te llamó? Si podés contar. Bueno, quiero agradecer a Tato Casares, colega antiguo, antiguo personal de la radio, que hacía también deportes, que se recordó de mi papá. Y, bueno, agradeciendo la anécdota del huesito y que lo hizo sentir muy bien. ¿Viste? Porque realmente compartieron mucho tiempo juntos, se dedicaban a lo mismo, el tema de deportes. Y, bueno, Tato Casares, muchísimas gracias por el llamado y por acordarte también de don Silvio. Muchas gracias, muchas gracias. Qué lindas y nuestros oyentes, recuerden, 3764-36-7262, 3764-36-7262. Espero sus mensajes. Yo espero saber qué piensa nuestra audiencia, qué quieren preguntar a nuestra invitada. Así que, mientras tanto, Silvia, quiero preguntarte a vos, ya que me contabas que eras una nena que, a ver, vivía la vida por los arroyos los fines de semana con la familia, ¿no? Con tus hermanos. Y, bueno, de ahí viene un poquito ese amor por la naturaleza, por tanto. Y algo, uno siempre, me imagino que a los 5, 7, 8 años, sueña, a ver, yo quiero hacer esto cuando sea grande. ¿Cuál era tu sueño cuando eras niña? Lo que menos me imaginé es que me iba a dedicar a los medios de comunicación o que iba a trabajar en algún medio de comunicación. Lo que siempre quise hacer es tener mi propio negocio. Me gustaba mucho el tema del comercio, jugaba que tenía un almacén y vendía cosas. La vida. Sí, con mi hermana, con mis amigas. Siempre me gustó ese tema. Tanto es así que, hoy por hoy, justamente, tengo mi emprendimiento, que se llama La Juani, que es un emprendimiento que tiene que ver con el té, un producto tan noble y tan nuestro que hace poco estuvo cumpliendo 100 años de la llegada a la Argentina. ¿Y dónde llegó el té? Justamente acá, en la provincia de Misiones. Así que fuimos la puerta de entrada. Tal cual, la puerta de entrada del té. Y hoy por hoy estamos exportando, tenemos uno de los mejores té, los misioneros, estoy hablando. Y quise empezar a emprender con este producto, porque realmente me parece que es un producto que merece, más es un producto misionero, que merece ser más conocido. Más conocido. Hace poco que te dije que era el tema de la expo té, recibí un montón de visitas. Nosotros tuvimos un stand ahí con La Juani. Eso fue en el centro de convenciones. Eso fue en el centro de convenciones y eventos. Nosotros nos dedicamos a hacer blend de té. ¿Qué significa eso? Todo el té proviene de una sola planta, que es la Camellia sinensis. Y de ahí vos obtenés té negro, té verde, té rojo, cualquier té. Nosotros blendeamos té. Blend significa combinar el té con una flor, con un fruto, con una especie, con un aroma. ¿Qué tipo de blends, por ejemplo, hacen? Bueno, nosotros tenemos la particularidad, y como todo tiene que ver con todo, que te dije que mi vida estuvo muy ligado a lo que es la naturaleza, las plantas, nuestra flora, nuestra fauna. Nosotros no hacemos, por ejemplo, un té con duraznos o un té con frutillas, como te podés encontrar en un supermercado. Nosotros vamos a hacer un té con pitanga, un té con rapadura, un té con acerola, un té con alguna flor nativa. Hace poco lanzamos otro té que se llama guayabita, que hicimos con guayaba, porque mediante un proyecto que presentamos en ELIFI, Instituto de Fomento Agropecuario Industrial, nos dieron un deshidratador semi-industrial, y bueno, deshidratamos nuestra propia fruta nativa. ¿Por qué? Porque es una forma también de reivindicar lo nuestro. Los chicos no están acostumbrados a comer pitanga, guayaba, como hacíamos nosotros antes cuando éramos chicos. Yo me acuerdo que a la siesta había un árbol de guayaba cerca de casa, y íbamos y comíamos las guayabas del arbolito. Hasta que no se bajaba todo el árbol. Exactamente. Y no sé, era toda una aventura. Entonces, como rememorar un poco esos recuerdos, revalorizar también lo que es nuestra rica biodiversidad a través de nuestros frutos nativos, y bueno, jerarquizar nuestro té con estos productos. Entonces te vas a encontrar, por ejemplo, guayabita, que tiene té negro, un poco de vainilla, un poco de cacao, un poco de guayaba, así como también, no sé, hacemos otros productos como, por ejemplo, barbacoa. O decir, ¿qué tiene que ver la barbacoa con...? ¿Cómo podés hacer una barbacoa con té? Y en realidad vamos más allá del té como infusión, porque vamos jerarquizando el producto y diversificando. Esta barbacoa no es con humo líquido, esta barbacoa es con hojas de té ahumado. Y cuando la pruebes, porque la tenés que probar, vas a ver que es una barbacoa espectacular y no tiene nada químico. Es simplemente la variedad de té ahumado que nosotros ponemos en la barbacoa y que le da ese gusto particular. Así que, bueno, tiene un montón de posibilidades el té. La verdad, Silvia, les cuento a nuestros oyentes que esta semana, el jueves, me fui a visitarla a su casa, a Silvia, y me recibe, la mayoría de mis invitados e invitadas que estaban en el programa, siempre te invitan un vaso de agua, un mate, por ahí algún jugo, pero nadie me había invitado un té. Y, bueno, yo me sorprendí porque me estabas esperando, no sabía que estabas con el tema del té, y dije, bueno, seguramente me va a invitar un té, vamos a tomar, como siempre, porque yo el único té que conocía era el té en saquitos. Y, bueno, pondremos agua a hervida y listo, pensé. Pero cuando me invitaste, me quedé fascinado de lo rico que era y, no sé, tantos otros adjetivos que podría encontrar, ¿no? Y dije, qué bueno, y cuando me empezaste a hablar de eso, me di cuenta de cómo los valores que tratamos de hablar siempre acá y compartir, transmitir en el programa, atravesaban todo este emprendimiento familiar que justo estás llevando adelante, la Juani Blen. Exactamente. Y el emprendimiento tiene muchas facetas, tiene muchas aristas, porque, como te decía, también formo parte de una asociación que está luchando contra la violencia de género, se llama Huellas de Género, mi asociación, nuestra asociación. ¿Huellas de Género? Huellas de Género, sí. Después me vas a contar a qué se dedica. Dale, perfecto. Y entonces, una de las cosas para salir de ese círculo justamente es que la mujer pueda tener su propia economía, ¿no es cierto? Independencia económica. Entonces, también este proyecto atraviesa eso, porque nosotros trabajamos el 90% del proyecto con mujeres. Desde la que saca las tres hojitas, porque nuestro té es orgánico y artesanal, hasta la que diseña las etiquetas, hasta la que hace la vajilla, hasta la que hace los infusores de crochet. A ver, acá estoy mirando algo. El infusor. Contame un poquito para el que, porque no nos pueden ver. Bueno, nosotros hacemos té en hebras, y para el té en hebras, vos dijiste, bueno, no estén saquitos, necesitamos algo para infusionar ese té en hebras. Entonces, utilizamos infusores. En este caso es de crochet. Podés encontrarlo de metal, pero nosotros hicimos de crochet, incluso vamos a hacer de algún material reutilizable, como una lonita o algo, para que vos puedas infusionar las hebras. Sí, encontré en tu casa, mirá Silvia, perdón que te interrumpa, pero también lo único que conocía era el coladorcito para el mate cocido, por ejemplo, ¿no? Y cuando me encontré con esto, que es de crochet, después me mostraste otro que era de bambú. Ah, sí, sí, sí. Dije, todo es absolutamente orgánico. Y artesanal. Artesanal, e intervienen otras personas. Exactamente, articulamos, como te decía, el 90% del proyecto con mujeres. Entonces, vos le estás ayudando a su economía familiar. Porque una de las cosas que nosotros tratamos de siempre de trabajar, capacitar, concientizar, es que la mujer tenga su independencia económica, y más para poder salir de ese círculo. Yo pensé en eso a raíz de algo que escuché, que me pasó, sin tener que trabajar antes en la asociación, sin que estuviera en mi vida el tema de la asociación, pero que justamente disparó para que yo integre una asociación que está luchando contra esto. Una anécdota, te voy a contar, de una señora que realmente me emociona cada vez que escucho, que ella vivía estas situaciones de violencia de género, y no sabía cómo salir de la casa. Porque no tenía, tenía plata, tenía dos hijitos chicos. Estaba haciendo, digamos, estaba atravesando toda esta etapa. Estaba atravesando, sí, esa situación. Y no sabía cómo salir. No sabía cómo salir. Entonces, ella fue ahorrando de a poquito. Hizo cinco docenas de empanadas. Vendió esas cinco docenas de empanadas, sin que el marido sepa y todo, y con esa platita agarró a sus hijos y pudo cubrir el gasto de lo que es el colectivo a la casa de su prima. Para salir, porque lo importante es salir de ese círculo. Entonces, ella, gracias a eso, pudo salir de ese círculo. Bueno, después, toda una historia, ¿no es cierto? Y hoy por hoy, ella tiene su propio emprendimiento y pudo salir de eso con sus dos hijitos, que ahora ya van a la secundaria. Ella incluso no había terminado la primaria. Hizo la terminalidad primaria y ahora está empezando la secundaria. Y para mí ella es un ejemplo. Entonces, eso también como que me motivó a poder ser solidario también y empático. Entonces, todos nuestros productos están articulados con mujeres. Porque puede ocurrir que alguna esté necesitando salir de un círculo y no sabe cómo. Entonces, todos nuestros productos las hace una cerameísta que es mujer. Las cosas de bambú las hace una persona que es especialista en cestería. Y bueno, de ahí tratamos también de lograr esto, que es tan importante. Que ellas puedan tener su propio emprendimiento. Incluso, vos me habías pedido cuando vine al programa que te dé una frase. Yo tenía un montón, un montón en vista. Pero me acordé de esta señora... Y la tuya pusimos, Silvia, ¿eh? Sí. No competimos... Inspiramos. Como inspiramos. Entonces, yo creo que esa pequeña frase como que resuelve mucho de lo que es nuestro emprendimiento. Más del 90% hecho por mujeres. Todas que han vivido alguna situación, no te digo de violencia, pero sí de necesidad. Y bueno, yo creo que ayudándonos, ayudándonos entre todas, podemos salir adelante. Entonces, este proyecto va más allá de lo que es lo comercial. Sino que queremos enfocarlo a lo social. Y tiene que ver con algo que forma parte de mi capacitación, porque yo soy licenciada en desarrollo local y sustentable. Me decías, bueno, ¿qué es eso? Yo te decía que no puede haber desarrollo si no hay sustentabilidad. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que tener un respeto por lo que nosotros hacemos. Ver las potencialidades que puede tener algún producto, explotarlo, sí. Pero siempre con el respeto hacia lo social y hacia lo ambiental. Porque el desarrollo local tiene tres patas. Una parte social, una parte ambiental y otra parte económica. No es solamente lo económico. Y eso es lo que nosotros queremos diferenciar en la Juani Blenz. Más allá de lo económico, con un homenaje a nuestra madre, pero también ayudando a mujeres, que es lo importante. Porque otra cosa que nos inculcó nuestra madre fue la solidaridad. Una persona que era muy generosa, siempre hacía donaciones, siempre colaboraba. Entonces, eso queremos homenajear a través de la marca La Juani, con algo que le gustaba mucho a ella, que era el té. Ella era una señora que, ponele, que nosotros veníamos de la escuela. Y ella sacaba su mejor vajilia. Porque era un momento importante. De cualquier día de la semana. De cualquier día de la semana. No era necesario que sea un cumpleaños o una fiesta especial. Sino que ella sacaba todos los días su vajilia porque ella quería compartir algo lindo con su familia. Y eso fue lo que nos inculcó a nosotros. Entonces, por eso elegimos enfocarnos también en lo que es este proyecto, que ya se está convirtiendo en un emprendimiento sustentable, que es la Juani Blenz. Bien. Silvia, vamos a hacer una breve pausa. Dale. Vamos a escuchar un tema musical. Porque, mirá el listado de preguntas que quiero hacerte. Te abalí. Te ababullé. Vamos a verlo después. Estamos con Silvia Romero. Ya pasaron 16 minutos de las 9 de la mañana. Este es algo que contar. El programa de la radio que cuenta historias con valores. Y pasaron 20 minutos de las 9 de la mañana. Aquí estamos con Silvia Romero compartiendo su historia en medio de frasquitos de té que nos está contando Silvia y que le vamos a preguntar porque hay muchas cosas que queremos saber y que estoy, en lo personal, estoy descubriendo realmente, Silvia. Pero también, ¿sabes qué? Quiero comunicar realmente que la gente nos escribe al 3764-36-7262. Y, por ejemplo, escriben esto. Mirá vos. Buen sábado, Eduardo. Muy interesante la historia que nos cuenta Silvia. ¿Algún Instagram o red social donde pueda visualizar los té en hebras? Soy fanático. Saludos y buen fin de para todos, Ulises Kosak. Qué bueno. A ver, decime, ¿cuál es la cuenta de Instagram? Bueno, nuestro Instagram es lajuaniblenz. Así, lajuaniblenz, así, las vas a encontrar en el Instagram. Muy bien, gracias, Ulises. Y mirá este mensaje, Silvia. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Silvia. Un gusto poder escucharlos. Yo estoy, en este momento, escribiéndole desde la colonia Cerro Romero, gobernador Roca. Escuchando, aquí a domicilio, dice, cuando el señor Silvio Orlando Romero relataba el fútbol por la radio. Y también cuando hacía el programa de Chamamé. No me acuerdo muy bien si era, a qué hora era, pero lo escucho, lo recuerdo, y ahora me emociona escucharlos a ustedes por la radio. Mi nombre es Ángel desde Cerro Romero. Ay, muchas gracias. Un abrazo, Ángel. Muchas gracias por escribir y compartir tu mensaje. Gracias. ¿Viste cómo moviliza a la gente, no? Realmente, a él le emociona, a mí también me emociona. Y en esto del emprendimiento del té está todo lo que es nuestra familia, es nuestro ser. Él se recordaba de los programas que hacía mi papá. Uno era Mi Tierra Roja y otro era La Hora del Yacyatere. En homenaje a él, nosotros hicimos dos blends. Justamente, uno es Mi Tierra Roja, que es un té negro con hibiscus, que es una flor que se da acá en la provincia también. Y el otro es Yacyatere. Yacyatere es un té verde que tiene té verde, eucalipto, menta y ambagú. Entonces, es bien regional, bien misionero. Y me hizo acordar justamente que te tenía que contar eso. Así que muchísimas gracias. Ulises. Ulises, sí. Ulises es el fanático del té. Ah, el fanático del té y el señor de roca. Ángel. Ángel. Bueno, esos eran los programas de mi papá. Mi Tierra Roja y La Hora del Yacyatere. Que era justamente un programa Chamame Cero. Sí. Y yo les cuento a ustedes que cuando fui a la casa de Silvia, les dije, me imaginaba siempre el té que conocía era poner el saquito en la taza y poner el agua hervida. El agua caliente, ¿no? Cuando llego allá y me sorprende porque estaba con una pava, con una... Yo le di a una pava, ahora me contarás cómo se llama. Estaba todo re bueno y tenía unos frasquitos. Y en este momento tengo acá, por ejemplo, un frasquito y estamos compartiendo un té con Silvia. Mirá. Que lo preparó y el que estamos tomando ahora, ¿cómo se llama? Te cuento, te cuento. Vos que estás del otro lado, estás escuchando esta nota con Eduardo. Hoy le traje a Eduardo Primavera Misionera. Que es un blend que tiene té negro, pétalos de rosa, bugamilla, que es la Santa Rita. Cerellia, que es una frutita nativa, parecida a la cereza, es la cerecita misionera. Tiene acerola, que es como una manzanita, una ciruelita, que también es una fruta misionera. Y pitanga. Ese té le traje hoy a... Combinar todo eso se llama hacer un blend. Eso es blendear. Eso es blendear, sí. Que para eso, bueno, tenés que tener un poco de conocimiento. Y a nosotros nos costó un poco, porque nosotros no queríamos hacer algo convencional. Como te decía, nosotros queríamos hacer algo regional. Y para ello, había que degustar. Hacer catas, que es la degustación de los tés, con diferentes frutitas. Por eso, después de mucho experimento y mucha cata, salió que se redondeaba este té negro con toda esta combinación de florcitas y de frutas misioneras. Cosas que nos apasionan. Sí, riquísimo. Y llamó mucho la atención que me decías, sacamos, cosechamos, a ver, solo tres hojas por planta. Las tres primeras hojas de las plantas. Las tres primeras hojas. Sí, sí, sí. El brote, el cogollito y las tres primeras hojas, que es eso lo que nosotros utilizamos. Nosotros no hacemos una gran producción, porque nada más estamos trabajando ocho hectáreas, ahí en Palmera Boca, con plantas de un tesal que se recuperó. Y alrededor está todo lo nativo. O vas a encontrar guayubiras, anchicos, lapachos, todo alrededor del té. Así que tratamos de trabajar también de manera sustentable y, por supuesto, sin agroquímicos, sin fertilizantes raros. Entonces, tratamos de que sea todo lo más natural posible. Respetando a la naturaleza, respetando a la planta, que nos da sus tres hojitas para que nosotros podamos degustar un rico té secado artesanalmente, el té marchitado artesanalmente, enrulado artesanalmente con las manos de mujeres, que vas a encontrar algo más suave y más delicado que la mano de una mujer. Sí, sí. Entonces, así nosotros presentamos nuestro té, con todo amor, de manera artesanal y dando lo mejor de nosotros. Por eso es tan rico mi té y por eso te gusta, Eduardo, ¿eh? Totalmente, totalmente. Fíjate lo que escribe aquí, por ejemplo, dice un mensaje, Marita Corol, Silvia, un gusto escucharte. Con la radio tu papá acompañó muchos de nuestros quehaceres en casa, sobre todo en mi infancia. Qué lindo. El té Lajuaní es un placer saborear y estoy esperando el sabor de rosas. ¡Fuerte abrazo, Silvia! ¡Ay, gracias! Muchas gracias, Marita. Sí, vamos a anotar, si Marita me había pedido el de rosas, tengo agendado. Ya lo vamos a sacar. ¿Viste? Mirá, hay otro mensaje. Buenos días, Eduardo, escuchándolos desde Curuzú, Coatea, Corrientes. Abrazos y saludos para Silvia. Muy bueno el programa. Horacio López. Bueno, gracias, Horacio. Un gusto. Un abrazo, Horacio. Gracias por estar. Realmente, Silvia, cuando te decía mirar el programa, es sobre valores y yo quería combinar aquello de lo de tu papá, lo de tu mamá, que más o menos lo fui escuchando por unos vecinos, vecinos del barrio Rocamora, de donde somos nosotros. Sí. Que, por ejemplo, Mamina, Mamina Barrios, nos está enviando audios y Mamina, ya voy a escuchar tu audio porque ella me envía audios y yo quiero leer el mensaje. Bueno, ahora en el corte voy a escuchar el audio, Mamina. Te mando un beso grandote también. Mamina fue una de las impulsoras para que ella me decía, Eduardo, tenés que invitarla a Silvia. Sí. Tenés que invitarla a Silvia porque Silvia tiene mucho para contar de lo nuestro, de lo nuestro, de lo local, de nuestro barrio, ahí en Rocamora. Y justamente cuando yo dije, bueno, para hablar sobre valores, sobre lo que te habían enseñado tus padres y lo que vos aprendiste, y por ahí estamos tratando de volcar también nosotros a nuestra audiencia, me fui dando cuenta de que este emprendimiento familiar era el vehículo en donde se transportaba todo esto de la solidaridad, del prestar atención a estas mujeres. Por ejemplo, que me contabas hoy, de huellas. Huellas de género. Huellas de género. Donde me contaste, por ejemplo, el trabajo artesanal, donde se podría ver el cuidado a la naturaleza, al planeta, donde se puede ver el respeto por el hábitat en donde vivimos, en donde podríamos reivindicar el trabajo como sostén de la vida de uno. Bueno, me fui dando cuenta de que los valores estaban adentro del emprendimiento. Del emprendimiento, exactamente. Viste, y por eso me llamó tanto la atención, porque no tenía, a ver, nada más lejos que de lo mercantil. Y cuando me dijiste, mira, cuando fuimos a la Expo T, en el centro de convenciones, los medios venían hacia nuestro stand. Entonces mi pregunta fue, ¿por qué? Y hay que contame por qué, Silvia. Bueno, te decía que a nosotros nos inculcaron mucho el tema de la educación, el respeto hacia el otro, el escuchar, porque a veces lo que pasa actualmente es que no escuchamos, nos escuchamos a nosotros mismos, nos gusta escuchar nuestra voz, pero no prestamos atención al otro. Entonces, y hay poca empatía, lamentablemente hay poca empatía. Entonces, algo que nos inculcaron nuestros padres justamente es trabajar eso. Nosotros recibimos muchísimas visitas en el stand de La Juani, ahí en la oportunidad de la Expo T Argentina. Impresionante la gente venía. Nosotros no podíamos parar, fue algo de dos días a full. La atención a la gente es importante. Venían a nosotros y decíamos, hola hermosa, ¿cómo estás? ¿Querés probar mi té? Y se sorprendían como que no estaban acostumbrados a ese tipo de atención. A ser tratados de esa forma, ¿no? Exactamente. Así como vos te sorprendiste cuando fuiste a casa y yo te invité el té. Bueno, le contábamos que contenía el té, probábamos, le hacíamos probar, le hacíamos probar otros blends. Le preguntábamos qué sentía. Yo hace un ratito le preguntaba a Eduardo en ocasión de que le servía ahora el tecito este de Primavera Misionera, qué él sentía. Entonces, él cerró los ojos. Sí, cerré los ojos, me dice Silvia, trata de sentir el aroma y después, recién cuando vas a tomar, sentí degustarlo. Entonces, sentí que es dulce, que es astringente, que es agradable para las cuerdas vocales. Y digo, ese contacto con el té, uno puede ver reflejado en algo ya tangible, eso intangible de lo que estamos hablando. Exactamente. Ese amor dedicado para hacerlo, esa dedicación que le pusiste y se nota, se ve plasmado en eso. Es lo que por ahí veías en tu stand cuando la gente se sentía tratada de manera distinta. Alguien me mira con amor, me pregunta cómo estás, te invito. Es que hay una conexión, fíjate que yo cuando era chica había una publicidad que seguramente estaba todavía, tomate cinco minutos, tomate un té. ¿Qué significaba eso? Que esos cinco minutos eran para vos. Para vos y esa conexión con el té o con lo que vos quieras. Eran unos cinco minutos íntimos. Eso me gustó mucho y lo quise plasmar también en el té. Por eso te dije, tomate a ver qué sentís, sentí el aroma y vos te conectaste, te conectaste con la infusión. Entonces eso es importante, es otra manera de conexión, porque toda mi vida creo que va rondando con el tema de las conexiones, tanto en el medio de comunicación, incluso me olvidé contarte, tengo un medio digital que se llama Misiones Ambiental, que es el primer portal de noticias ambientales de la provincia de Misiones. No sé si sabías, fue declarado de interés provincial por la Cámara de Representantes, tiene ya hace dos años. Nosotros empezamos a trabajar en el portal justamente en honor a esta biodiversidad que tenemos. Entonces trabajamos lo que es contaminación ambiental, noticias ambientales, algo de nuestra flora, fauna, gastronomía regional, sustentable. Entonces trabajamos con el calendario ambiental, porque es importante que los chicos también empiecen a saber por qué es el día del árbol, por qué es el día del animal, por qué es el día del guardaparque. Tenemos el calendario ambiental y trabajamos también lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que seguramente lo habrás escuchado nombrar, porque acá no tenemos un plan B para nuestro planeta. Entonces nosotros trabajamos integralmente lo que es el cuidado del ambiente a través de ese portal de noticias ambientales, que también tiene que ver también un poco con la formación que te dije ambiental que tengo. Vos sabés que en un momento Silvia vino aquí también como invitados, como invitado del programa, Miguel Jiménez, guardaparque, que está trabajando en este momento en Candelaria. Y vino justamente porque a mí me interesa mucho esto del cuidado del medio ambiente de nuestro planeta, que es nuestra casa. Y él decía, a ver, dio todo de sí en este rato en el que él estuvo acá, para poder también transmitir a los más chicos, a los más jóvenes, de por qué, por ejemplo, festejamos o celebramos el Día del Animal, por qué hablamos del medio ambiente, para que la gente, para que tomemos conciencia, viste, que es donde estamos. No nos podemos comer el plástico, no podemos respirar ese aire ya recontra contaminado, ¿no? Y bueno, y cada uno tiene una cuotita de participación. Bueno, y eso lo estuvo diciendo acá Miguel Jiménez en su momento también. Pero sí, fíjate, yo siempre digo, todo tiene que ver con todo. Te contaba la anécdota de, viste, nosotros empezamos a plantar un poquito de cacao, que también es una plantación tropical cerca de los tés. Pensé que solo en Colombia se hacía eso. No, no, estamos experimentando. Y te hice sentir las hojitas de té que tenían un profundo aroma a chocolatado. Chocolatado, sí, sí, sí. Es increíble, yo había visto un documental de la plantación natural de cacao que le hacían las mujeres ahí en Colombia. Y ellos, antes de sacar el cacao, por ejemplo, cantaban y le agradecían a la planta de cacao y le agradecían a la tierra por el producto que ellos iban a recibir. O sea que imagínate el amor que tienen hacia ese producto. Y eso justamente es algo que nosotros queremos representar en nuestro producto. El respeto y el amor a la naturaleza y el respeto y el amor a la planta del té que nos da tanto. No solamente una infusión, sino nos puede dar en gastronomía una barbacoa. En cosmética nos puede dar un shampoo sólido de té. ¿Qué es eso de cosmética natural? Ah, bueno, también empezamos a trabajar con una chica que hace cosmética natural. Hacemos shampoo sólido de té negro y de té verde. ¿Por qué? ¿Nunca vi un shampoo de té? Es una pastillita que tiene una serie de componentes, pero su componente principal es el té. Té negro para cabellos oscuros, té verde para cabellos claros. ¿Por qué hicimos esto? Porque vos cada vez que compras un pote de shampoo, estás comprando una botella de plástico que la vas a tirar a la basura y que se va a convertir en un microplástico que después vas a absorber sin darte cuenta y que te puede enfermar. Entonces, nuestra colaboración es evitar el plástico, por eso nuestro packaging también es ecológico. Utilizamos cartón, utilizamos en algunas etiquetas, como verás acá, de papel reciclado. Y bueno, el tema de hacer el shampoo es justamente evitar el packaging de la botella de plástico. Porque es una pastillita que simplemente cuando terminás de usarla, ya se fue, ya se fue en el agua. Y nada más que tiene componentes naturales. Me encanta. Silvia, escuchamos un poquitito de música, porque así puedo después leer los mensajes de nuestros oyentes al 3764-36-7262, a ver qué estamos aprendiendo con Silvia Romero. 38 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Estás escuchando algo que contar por Cadena Express con la conducción de Eduardo Grefg. Algo que contar con la conducción de Eduardo Grefg, acá, en Cadena Express. Y acá en Cadena Express, la radio más importante, compartiendo con Silvia Romero su historia, su historia presente, vigente, viva, haciendo y compartiendo su emprendimiento familiar con nosotros, la Juani Blenz, y todo, a ver, aprendiendo y conociendo sobre el té y todo lo que podemos hacer con todo lo nativo que tenemos aquí, nuestra flora, nuestra fauna, nuestro hábitat natural de la provincia de Misiones, tan deseada por mucha gente en nuestra provincia. Y bueno, así que lo tenemos hoy, así que qué lindo este sábado poder también salir un poquito, aprovechar este lindo tiempo, este lindo clima, poder caminar un poquito en el parque, en la plaza, caminar, sentarse, disfrutar del viento. Qué lindo, estamos transitando el invierno de 2023, así que qué más agradecido que poder estar vivos, ¿no? Y bueno, como ya va pasando el tiempo, apenas faltan 12 minutos para las 10 de la mañana, estábamos hablando con Silvia sobre lo de los té y me contó que sabías, Eduardo, que hago té personalizados. Y cuando me dijo eso, le digo, a ver, Silvia, ¿en qué consiste? ¿Podés contarnos qué es un té personalizado? Se te iluminó, se te iluminó, iluminó el rostro cuando te dije lo del té. Así tus ojitos. ¡Ah, bueno! A ver. No, mira, viste que cuando vos tomás una cierta, al menos a mí me pasó una cierta cantidad de tés, hubo alguno como que me agradó más. ¿Pero por qué me agradó más? Porque tenía algunos ingredientes que realmente a mí me reflejaban como persona. Yo empecé a blendear hace más o menos un año, ¿sí? Más o menos un año. Y empecé con un té simple, muy simple. Té negro y lavandas. ¿Por qué? Porque la lavanda es una flor que me encanta, una flor que transmite mucha paz, relajante. Y el té negro es algo que transmite energía. O sea, ¿cómo puede andar bien algo tan enérgico, no es cierto? Con algo tan relajante. Y sin embargo, combinaron re bien. Y yo creo que es un té que a mí me refleja el té negro y lavandas. Porque es un poco como soy yo. Pongo mucha pasión, mucha energía en lo que hago, pero a la vez trato de comunicarlo de manera relajada, de manera amena, de manera gentil. Me gusta la palabra gentil. Entonces, yo me veo reflejada en el té negro y lavandas. Y para hacer un té personalizado, bueno, tiene que pasar algo así con la persona. Yo empecé a hacer té personalizados hace poco. Me pidió mi hermana, ay, quiero hacer un té para mí, ¿qué puede ser? Y bueno, ¿a vos qué te gusta? Ay, yo me quedé fascinada, porque mi hermana viaja mucho, con los jazmines de la China. Me encantó el aroma, me encantó el lugar. Es algo que no me puedo sacar de la cabeza. Y en China también se toma mucho té verde. Y me gustó también un jardín que fui a ver, donde había un té verde ancestral, que tenía, no sé, como 200 años, la plantita, y estaba ahí, era un monumento, ¿no es cierto?, de ellos. Y me fascinó eso. Y le digo, Gandhi, vos sos, ella es de cáncer. Vos sos muy nostálgica, le digo, ¿viste? Entonces, decime, te voy a hacer un test. Entonces, le hice un test con las cualidades de ella, de su personalidad, de la flor que le gustó. Después le pregunté un libro, música, o situación, o lugar que le gustó. Y a partir de eso, representarlo con una flor y con la base del tipo de té que le corresponde a ella. Como a ella le encantó ese arbolito, quedó fascinada con ese arbolito, ella eligió el té verde. Entonces, yo, por ejemplo, si te tendría que hacer un té personalizado para vos, te preguntaría eso. Primero te conocería un poco. A ver, ¿qué inspirás vos para mí? Después te preguntaría un lugar, un libro, una música que te inspiren a vos. Y, por supuesto, después te preguntaría alguna flor o algún fruto que te guste para poder blindear. Entonces, a partir de ahí, diseñamos entre los dos, porque no es que diseño yo, sino que es algo entre los dos, diseñamos entre los dos qué tipo de té te gusta. Y, por último, lo probás. A ver si te satisface o no. Eso es personalizar un té. Que te refleje a vos como persona. A través de tu actitud, a través de algo que te guste, o algo que te gustaría hacer. Y ahí le pones un nombre. Claro. ¿Lo bautizás? Vos le podés poner tu nombre. Por ejemplo, la banda de negro se llama Silvia, porque soy yo. Cris se llama el de té verde y jazmín. O lo podés poner una frase o una palabra que te inspire. No es necesario que sea tu nombre para que sea personalizado. Si no, puede ser algo que contar, una frase o una palabra que te inspire, como armonía, generosidad. Y eso es un té personalizado. Me encanta. Así que vamos a hacerlo, Silvia. Dale, 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 dale. Vamos a hacerlo. Perfecto. Más vale que sí. Aprendí mucho. Creo que aprendimos. Me alegra. Me alegra. Aprendimos mucho sobre esto. Fíjate que quiero leerte un mensaje atinente a este tema. Vanessa, de Paso de los Libres, dice, buenos días, Eduardo. Buen día, Silvia. Dice, qué lindo programa el de hoy, aprendiendo cosas diferentes. Gracias por enseñarnos esto. Y bueno, ahora me contactaré por redes sociales. Bien. Así que gracias, Vanessa, por estar. Vanessa siempre también nos escribe desde Paso de los Libres. Muchos correntinos. En serio, qué bueno. Y qué lindo tener así oyentes. Es increíble, porque mi mamá era correntina. Tu mamá también correntina. Sí, sí, sí. De Santo Tome Corrientes. Qué bueno, Silvia. Así que hoy realmente estoy muy contenta, muy feliz y muy agradecida. Porque ese es otro de los valores que creo que hay que empezar a resurgir. Agradecer. Ser agradecido. Para mí es importante. Que me hayas invitado a este programa un día como hoy. Para hablar de este emprendimiento que honra a mi mamá en el día de su cumpleaños, sin saberlo vos. Hablar de mi familia, de mis raíces y poder llegar a la gente, que para mí es súper importante. Y como te decía, nosotros queremos inspirar a ser un proyecto, no sé, un emprendimiento, no es solamente económico, como te decía. Por eso nosotros no competimos, nosotros queremos inspirar. Entonces ese sería el mensaje que me gustaría que llegue a la gente. Que se puede, que se puede, que uno tiene que buscar lo que le gusta realmente. Porque nunca, nunca, jamás puede salir algo mal si te gusta. Siempre va a salir bien, siempre va a ser exitoso si algo realmente te apasiona y te gusta. Por eso es exitoso tu programa, Eduardo. Lo siento así, Silvia, sinceramente. Y mirá, hablando también de eso, de justamente salir adelante, que decías que a mí me llamó la atención, porque yo no lo conocía también, Silvia. Esto de huellas de género, de poder ayudar. A ver, yo entendí como que vos ves un patrón común en muchas mujeres que sufren. Ves la falta de independencia económica. Exactamente. Ese es el tema como que lo tiene ancladas a un lugar. A muchas, a muchas. Pero cuando hablamos de violencia, Eduardo, no solamente hablamos de violencia física. Hay violencia verbal, hay violencia psicológica, hay violencia sexual, hay violencia institucional. Hay muchas clases de violencia, que muchas mujeres por ahí ni siquiera sabemos de qué se trata. Entonces es importante empezar a concientizar, por eso las invito también y te invito a vos. Si en alguna oportunidad te interesa hablar de ese tema, hablar con las chicas de la Asociación de Huellas de Género. Porque realmente hay que empezar a concientizar. Muchas mujeres están sufriendo hoy por hoy algún tipo de violencia, te puedo asegurar, y ellas no lo están sintiendo así. Y lo más grave es que lo pueden naturalizar. Y eso es lo que no queremos. Así que me gustaría que si puedan googlear o acercarse a Huellas de Género. Es un lindo grupo, se hacen muchas capacitaciones. Es importante que las mujeres nos ayudemos entre nosotras y nos podamos empoderar. Así es, Silvia. Y salir adelante. Silvia, ¿algún sueño pendiente que tenés? ¡Quiero ir a Europa! ¿En serio? Sí, sí. Quiero ir a Europa, pero a mí me gustaría mucho conocer los lugares donde hay gastronomía referente al té. Ah, mirá. Sí, el té en una biblioteca, por ejemplo, el té en un café, el té en una sala de arte, que son cosas que acá no vemos y que en Europa hay. Y, por supuesto, ir a la cuna del té, que es Asia, también. Me encantaría. Bien, ojalá se cumpla ese sueño, Silvia. Sí, por favor. Se va a cumplir el sueño. Y, Silvia, finalmente, quiero... ¿Cómo llame? A ver, se nos termina el programa. ¿Viste cómo pasó volando el tiempo, no? Increíble. Silvia, ¿cómo te sentiste hoy en el programa aquí en Algo que Contar? No, espectacular. Muy agradecida, feliz. Pude compartir con vos un té, que es un acto de conexión y de generosidad. Y a partir de este té que estamos compartiendo y que compartimos hoy, también siento que compartí con la audiencia el té, que es lo más importante, a través de todos esos mensajes tan amorosos, tan cálidos que recibimos. Y, no, nada más que pedir, te dar gracias. Te dar gracias por tu generosidad. Gracias, Silvia. No, por favor. Realmente, muchas gracias. Un placer que estuviste con nosotros. Queríamos regalarte este anotador, esta agenda. Es que es bellísimo, bellísimo. Le quiero contar a la audiencia. Me ha regalado, Eduardo, un anotador, una agenda espectacular que se llama Algo que Contar, historias con valores y que viene con un plus de un señalador que me contaba él, que es de inspirado en sus años de secundaria, su guardapolvo. Pero como él va a contar en algún momento su historia, ya no le digo más nada a la gente. Así es. Simplemente, muchas gracias. Gracias, Silvia. Realmente a todos, muchísimas gracias. Gracias, Ariel. Qué linda música la de hoy. Gracias a todos nuestros oyentes, a Lucy Silva, que todavía se despide y dice felicitaciones. Saludo grande para Silvia, para Eduardo. Hermoso, hermoso el programa de hoy. Así que, gracias porque nos acompañaron y, Dios mediante, nos reencontramos el próximo sábado, primero de julio ya a las 8 de la mañana para seguir escuchando historias con valores porque todos tenemos Algo que Contar. Chau, chau.